Y ya bueno, ya del último tema que iba a preguntar, te hemos hablado mucho de freestyle, hemos hablado de creación de contenido, de Red Bull, de FMS, un poco de todo, ya lo último que te iba a preguntar es un poco de un terreno bastante ligado al freestyle, pero a la vez diferente, que son las batallas escritas que últimamente están teniendo como un auge espectacular, y concretamente pues la bazooka en cuanto a números está, no sé, está explotando el planeta Tierra, la verdad. Y a preguntarte de la última fecha de bazooka, por ir hacia lo más actual, que te ha parecido un poco todo, y cómo viste sobre todo la batalla de Sony con K-Montana, que creo que ha pillado como 3 millones de visitas en 2 días o una cosa así. Qué locura, brother. A gente te da cuenta que a la gente lo que le gusta es el morbo. No, es muy loco, es muy loco, porque las batallas escritas, lo que está generando bazooka es una locura, weón. Y esta última fecha, te pregunto también a ti, porque no sé, o sea, no tengo la respuesta, estoy... Ese día me hice la pregunta, y dije, voy a preguntar a la gente más experta en el tema, a ver qué opina, cómo se maneja esto, porque otra cosa es mi gusto. Y a mí, por ejemplo, me gusta que se dene a la madre con todo, que se insulte, que no haya límites, ¿me entiendes? O sea, aquí no hay censura. O sea, yo estoy a favor de eso, jamás estaría a favor de una censura ni en el freestyle, ni en las batallas escritas, ni nada que tenga que ver con rap, ¿me entiendes? En el freestyle, papi, tú lanzas el humor más negro, y si la rima es buena, yo te la voy a celebrar, weón, ¿me entiendes? O sea, sin censura. Pero, ¿qué pasa? A mí me parece que, a mi forma de verlo, a mi gusto, a mí me parece que cuando vas a decir algo así sucio, si no priorizas la forma en como lo estás haciendo, es porque simplemente lo quieres decir y ya, ¿me entiendes? O sea, como que no fue por lo que estabas construyendo o con tal, sino un chisme. Entonces, a mí me está pasando ahorita más que todo con esa batalla que me parece re pesada, porque, o sea, llegó un momento donde ya no me la estaba disfrutando, ¿me entiendes? O sea, de todo lo que me estaba enterando, o sea, yo me estaba como que no te creo, o sea, qué duro, qué difícil, ¿me entiendes? O sea, claro, prácticamente me estoy enterando de una historia de violencia familiar, no sé cómo se le llama eso, weón. O sea, me estoy enterando de una historia así, y es como que verga, o sea, qué chimbo, weón. O sea, no me estoy disfrutando de esto, porque más que destruir al loco, me estaba sintiendo mal por la persona implicada, ¿me entiendes? Como que, ah, qué duro que haya tenido que pasar por eso. Entonces, no sé, estoy como de que, me encanta que sea sin censura, pero hasta dónde vamos a llegar si, o sea, la forma de escribir va a quedar en la segunda parte y va a priorizar el chisme, o vamos a priorizar la forma de escribir y hay que decirlo, hay que decirlo, ¿me entiendes? O sea, no hablo de lo que dijo como tal, sino en la forma en que llegó un momento donde la batalla para mí era un chisme, me estaba enterando de la de chisme, ¿me entiendes? O sea, como que, verga, 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 verga. Obviamente lo destruyó, weón, o sea, lo acabó. Chisme es una locura, o sea. Muy duro, o sea, es que no, es que, como te digo, no creo que haya una persona que no, no, no conecte, ¿me entiendes? Y de una vez a lo otro, como lo que lo escribe, ¿me entiendes? O sea, muy duro, cabrón. Entonces, como que, no sé, me gustaría entender qué piensas tú como con respecto a esos temas de entre el morbo, el chisme y las batallas escritas. O sea, supones que esto es rap, ¿me entiendes? O sea, y el rap no se puede definir solo a, mírale, tus problemas con tu mujer y con tu tal, y tal. O sea, a ver, yo a mí lo que pasa, yo en el tema de batallas escritas, o sea, sigo considerándome todavía como novato, soy como bastante humilde con esto y quiero serlo, porque al final es una disciplina que si bien se asemeja y tiene muchas similitudes con la nuestra, al final yo realmente de lo que conozco, y hasta cierto punto, es de batallas y de freestyle, ¿no? Pero sí que del tema de escritas, en el último año, pues eso, he visto un montonazo de batallas, sobre todo he traído un montón de gente de ahí al podcast, de la que he ido también aprendiendo, he ido preguntando mucho, como un niño pequeño, que cualquier cosa que no sabe la pregunta, he hecho también un poco ese proceso para empaparme de la cultura y aprender, ¿no? Y con ese tema, hay una cosa que me dijo que Sala, o sea, que Sala con Z, el Barrelcat, no el streamer, vino justo en el web, cuando vino al último podcast, que estuvo el invitado en el 148, él me dijo que en las batallas escritas, de cara a las rimas personales y a los trapos sucios, un poco algo parecido a lo que decías tú, o sea, que no hay límites, no hay barreras, él mismo me dice que él, cuando va a una batalla escrita, se deja la moral en casa, ¿sabes? O sea, que no le importa en ese sentido. A ver, yo a mí, si yo hiciese una batalla escrita, verás tú que después haré una escrita de golpe en cuatro meses y seré la persona más sucia de la historia, pero yo de cara a una escrita, creo que sí intentaría ir como duro y sin tal, pero sí que llega cierto momento en el que, aunque todo es válido, y esto hay que decirlo, todo es válido, yo por mis propios códigos morales, igual habría cosas que diría y cosas que no, ¿sabes? Pero ahora, más allá de que tú mismo te puedes autolimitar porque te sale de los cojones, tú todo lo que digas es válido, porque como dices tú, no hay censura y ni tal. Pero bueno, al punto al que iba, que es a lo que decía Quesada, es que en las batallas escritas todo es válido, pero que a él le gusta y que cree que la manera de hacer las cosas es que si tú conoces algo muy personal de alguien, algo muy duro, algo muy destructivo, está bien que lo utilices, está bien que lo saques, pero tiene que ser para hacer una buena barra, ¿sabes? O sea, que el trasfondo tiene que ser que la barra sea buena y no solo... Es ingenioso. Exacto, sí, exacto, que si yo sé que tú la semana pasada hiciste no sé qué cosa y te lo quiero tirar, que está bien que te lo tire, pero que la profundidad tiene que estar en lo ingenioso que es la barra que utilizo gracias a eso y no en decirte eso y ya está, ¿sabes? En contarlo, como si te salen las noticias. Porque imagínate, o sea, el mejor batalla, ahora se va a volver uno del FBI, te investiga toda la vida, va a ir para allá, lánzate toda la vida y va a ser el mejor por lanzar solo chismes, o sea, como que... Y ojo, ojo, que no lo digo directamente por Sony, porque Sony creo que fue muy ingenioso en muchas partes, o sea, fue muy ingenioso. Sony es que creo que Babafoca está evolucionando una barbaridad, o sea, lo que hizo con HDR y lo que hizo con Coqui y tal, Sony para mí es de los freestylers que han ido a las escritas que más han entendido el juego y que están haciendo las cosas muy bien. Incluso si ves mi reacción, creo que remarco eso que acabas de decir, que me parece que Sony está evolucionando, incluso me parece que es un bodyback, me tiene 3-0, siento que Coqui le faltó, fuera de beta, meter las manos. Pero, pero, no lo digo ni siquiera por Sony, porque creo que Sony fue ingenioso en varias partes donde usó ese contexto, pero si es verdad, en un momento me recargué, o fue esta misma sensación de verga, ya no quiero seguir escuchando eso, ¿me entiendes? Como que qué duro, güey. O sea, hubo algo ahí que me, que ahí me pasó algo energético, hablando de energía, me pasó algo que fue como, verga, pero, ¿qué pasó? Quiero algo más, ¿me entiendes? Ya está bueno ese peo, güey. Claro. Si no, a ver, y después también está un poco el punto este de que, o sea, igual que decimos que no queremos que haya censura y que todo lo que se diga es válido, después tú como espectador y como consumidor pueda ver algo que sí te parezca tan fuerte o tan oscuro, tan lo que sea, que te haga sentir mal y que no disfrutes tanto la batalla. Yo mismo hay muchas veces, en muchas batallas escritas, en las que también han tirado rimas y han tirado barras y ciertas cosas, que yo como espectador me he quedado como, uff, ¿sabes? No me he sentido bien viéndolo. ¿Es válido? Sí. Ahora, también es válido que yo como espectador, pues, pues, me quede como, uff. ¿Sabes? Claro, no, y es tan válido porque, ojo, una cosa es que no haya censura, pero cada quien se hace responsable de lo que dice, ¿me entiendes? Yo no puedo, yo no puedo poder pararme en una tarima y decir que voy a agarrar a un bebé y le voy a caer a patada, huevón, y voy a esperar que la gente simpatice conmigo, ¿me entiendes? O sea, obviamente no va a simpatizar con eso, ¿me entiendes? O sea, yo lo puedo decir, sí, pero también tienes que hacerte cargo de lo que estás, de lo que estás mostrando el que eres o el cómo eres o el qué piensas o cuáles son tus, ¿me entiendes? Todo lo que tú muestres de ti es lo que la gente va a opinar y va a creer de ti, ¿me entiendes? Es la expresión que tiene de ti. Claro. Si yo en una batalla me pongo a decir que soy un drogadicto, cabrón, pues, quizás los dos fumetas estén conmigo, pero quizás los dos tipos que no fuman, huevón, no conecten con eso y está bien, ¿me entiendes? Claro. Y también, bueno, también recalcar de todo este tema y todo, porque la verdad que sí que se ha hecho como súper polémico, súper heavy en todas las redes, en todos lugares, también recalcar que veo mucha gente, o sea, con bazooka es como que estoy yendo por redes que hay como mucho amor-hate, se ha hecho como una especie de guerra de dos bandos, que unos dicen que la bazooka es lo mejor que ha existido nunca y otros dicen que la bazooka no entienden nada y que es lo peor, que a ver, que, o sea, igual que hay muchas batallas de bazooka y que hay muchas veces mucho morbo y muchas cosas personales, que, a ver, que esto yo he visto batallas escritas de todos los países en este año y en todos los lugares he visto, pues, batallas en las que ha habido mucho de esto, ¿sabes? O sea, no es una cosa específicamente bazooka, es una cosa que pasa, pues, en todos lados, ¿sabes? Creo que al final allí están haciendo un trabajo muy guay, creo que he hecho todas las ligas en general, o sea, lo que está haciendo Canábicas en México, lo que está haciendo bazooka en Argentina, ahora Bushido en España seguro que les batalla muy bien, creo que en general están haciendo todas un trabajo muy bueno y ahí, pues, bueno, más allá de una rivalidad sana entre ligas, que creo que siempre mola para el movimiento, creo que sí que la gente debería de quitarse un poco la camiseta de, oye, llevo la camiseta de Bushido y ataco a bazooka o llevo la camiseta de bazooka y ataco a Canábico, o sea, disfrutemos un poco todos de esto, que creo que es lo bonito. Mira, yo no me, ¿sabes qué? No me he vacilado lo de esto, me he visto que han salido videos y videos entre piezas y de toque, te lo juro que no me he vacilado el peo, no he estado, no he visto los clips, no he visto los videos, pero sí, más o menos, tengo entendido con lo que está pasando entre las ligas y es algo como de, por un lado, si esto va a generar batallas entre ligas, me parece increíble, ¿me entiendes? Todo este lore, que el deto le siga diciendo cosas al pieza y que el pieza se moleste y tal, o sea, si esto sigue pasando, me parece increíble, ¿me entiendes? Y que en algún momento mantenga a un representante para allá y se dé con aquel y se mande uno para allá. Ojalá, ojalá. Siento que lo de las escritas lo están haciendo también y siento que esto se terminaría, seguiría haciéndonos cinco estrellas, ¿me entiendes? Seguiría andándole mucha historia, mucho lore, mucha vaina, pero, aquí es donde viene el pero, 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 que es lo que, hasta donde tengo entendido y creo que por eso me he mantenido al margen. Si este problema es un problema de verdad, de ego, entre ellos, ¿me entiendes? Un problema pesado, creo que no le va a beneficiar. Como, eso que no, esto no va de banderas, carón. Una batalla escrita, si a ti te gustan las escritas, te la va a vacilar, no importa donde la hayan hecho, ¿me entiendes? Te la vas a vacilar si te gustan las batallas escritas. Entonces, si el problema es sano, sano, hablando ya de los CEOs y que de verdad se tienen, están haciéndolo todo por la dinámica y tal, en su proceso, pero están de acuerdo en colaborar entre ellos, me parece brutal, ¿me entiendes? Va a crecer la escena muchísimo y te juro que les favorece. Ahora, si es un beta de verdad de ego y empezamos a ver de que ya este no puede ir para acá porque está aquí o aquel no va para allá y, ah, eso sí se va a poner un poco pesado, bueno. O sea, siento que no sería favorable. Veremos que haga pasiendo. Yo quiero creer en que todo acabará yendo bien, que habrá grandes guapas y que habrá grandes batallas. Así que, bueno, el tiempo nos dará la razón, nos la quitará, pero esperemos que todo vaya bien. Y, bueno, pues nada, ya hasta aquí habría llegado el podcast. Ya aquí acaba este secuestro de una hora y 52 minutos que le he hecho al pobre Gaviria. Oye, tío, muchas gracias. Me lo he pasado muy bien charlado contigo. Creo que ha quedado un podcast muy interesante. También otra cosa que me mola mucho de los free talks, tío, es que más allá del contenido y más allá de todo, al final, con un montón de personas que conozco y sí sé quiénes son desde hace un montón de años. Nunca he tenido una charla así tan larga y tan tal, ¿sabes? Y al final pues nos acabamos charlando, acabamos conociéndonos más. Y pues mira, Gaviria es un tío que le conozco desde yo qué sé cuándo, desde... O sea, no sé cuándo fue la primera vez que vino a batalla suya para hace mil años y nunca habíamos tenido una conversación tan así, quitando el debate este de Urban, creo, pero tampoco fue tan así. Así que nada, muchísimas gracias, Gaviria, por venir. Ha sido un placer tenerte en Free Talks. Que sepas que tienes las puertas abiertas aquí siempre que quieras para volver. Y decirles de aquí a toda la gente que Gaviria, pues lo hemos dicho muchas veces en el podcast, pero está haciendo un gran trabajo de creador de contenido, está aportando mucho, un punto de vista también que creo que mola mucho como freestyler, como conocedor del tema y como entendido. Así que tenéis en la descripción de este podcast el canal de Gaviria para que entréis, os suscribáis, les dejéis buenos comentarios y le mandéis toda la buena vibra. No, no, agradecido por la invitación, como te digo. O sea, súper importante lo que es el proyecto de Free Talks para la escena, por cómo lo has construido. Y por todas las personas que han pasado por aquí, es como brutal también haber pasado por aquí y haber dejado también mis comments, mi opinión, mi punto de vista. Y por otro lado también el que te está pidiendo una invitación también para que vengas a Gaviria Show, cabrón, ni hagas cualquier contenido brutal. Por supuesto, cuando quieras tú dime y vamos para allá y tenemos una charlita, que así también conozco un poco a tu comunidad ya más cara a cara. Así que vamos. Vale, me armo un contenido brutal y te doy la invitación para que te haga algo real. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Pues nada.